Seguimos con la situación de la separación entre Nodal y Belinda En un concierto donde estuvo Nodal mencionó que la canción que venía a continuación La había compuesto hace unos años atrás cuando no estaba pasando por momentos malos en la vida La siguiente canción la compuso en la cápula de Belinda hace unos 4 o 5 años Que en ese momento Nodal no entendía que los momentos más importantes que nos regala la vida son difíciles de comprar Ya que uno no paga una cantidad de dinero para tener por ejemplo la felicidad Así que él no tenía entendimiento de esto en ese entonces Y algo que es muy cierto en lo que dice el cantante es que nunca se va a poder pagar por algo tan preciado como son los valores Por eso es que se deben atesorar, apreciar y no dejarlos ir Siempre vivir en el respeto, la confianza y la felicidad Por la lealtad, el respeto, el amor, la fielidad, la confianza Estas palabras que expresó Nodal dicen que era una indirecta para Belinda En ese mismo concierto se pudo capturar una foto donde a Christian Nodal se le puede ver sin el tatuaje que tenía cerca de su oreja Que tenía la palabra Belli Obviamente que esto hizo que las redes sociales se activaran y no fue que se lo quitó con láser ni nada de eso Sino que se lo modificó Ahora tiene símbolos de las cartas de póker Espada, corazón, diamante y trébol Al parecer uno que tiene en su mano también sería modificado Este se trata de un arco en forma de B y junto a él un número 4 Pero estos tatuajes no son nada en comparación al que tiene en su pecho Que son los ojos de Belinda Imagínense todo lo que tendrá que hacer para quitarlo o al contrario Porque si se modificó un tatuaje más pequeño como lo era el nombre de Belinda Me imagino que estos ojos más rápidos los tendrá que modificar Aunque en estos momentos será un poco complejo que él quite este tatuaje Por los momentos usa franelas, playeras altas para que no se note más este tatuaje Pero tal vez el cantante cuando está solo lo más probable es que se pregunte por qué se hizo esto Por otra parte en estas giras de Nodal una persona que se encontraba allí dijo que el cantante expresaría Que estaba dispuesto a pagar con dos anillos de matrimonio para que le quitaran ese tatuaje que tiene en su pecho Así que él está dispuesto a pagar lo que sea para que su pecho quede como antes Y así olvidarse de esos ojos de una vez por todas Algunos medios dicen que a Nodal de verdad no le importa el dinero que vaya a perder Hasta podría pagar para que le hagan un injerto de pie en el pecho Obviamente que él la tiene difícil Y entendió tarde que no es bueno tatuarse a alguien antes de saber si estará con nosotros el resto de nuestra vida Por lo que vemos entre ellos ya no habrá una reconciliación como muchos de sus seguidores esperaban Cabe señalar que hasta el momento ni Belinda ni Nodal han explicado cuál es el verdadero motivo de su desacuerdo Pero muchas versiones aseguran que el intérprete le había pedido prestado una fuerte cantidad de dinero A su ex prometido para pagar una deuda al SAT De la negativa del joven supuestamente ella habría decidido finalizar el compromiso Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones Y síguenos en la red social de Facebook Esto fue Famous Close Up Muchas gracias por haber llegado hasta el final Nos vemos en un próximo video